la frase que vamos a ver ahorita la podemos decir por ejemplo cuando alguien nos pregunta qué relación tienes con él con alguna persona con la que nos haya visto y por ejemplo si él no es él es nuestro primo podemos decirle él y yo somos primos quién hay arcas en ahora veamos la pronunciación figurada quién hay arcas pero imaginemos que nos están preguntando por una persona que en lugar de ser él es ella entonces lo diríamos así ella y yo somos primos y en ayer casas y en ayer casas ahora veamos la pronunciación figurada y en ayer casas entonces como podemos ver refiriéndose a un hombre decimos he y refiriéndose a una mujer decimos she he 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 and he and I he and I are he and I are he and I are cousins great once more he he and I are 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 ahora recordemos y no se nos vaya a olvidar que esta misma frase para mujer solo se cambia el he por el she and I are y todo lo demás queda igual y todo lo demás queda igual y todo lo demás queda igual entonces como se dice él y yo somos primos he and I are that's right he and I are cousins he and I are cousins y esto quiere decir that's right he and I are cousins él y yo somos primos y si fuera para una mujer en lugar de decir he diríamos she bye bye see you see you see you bye bye ¡Gracias!